Yo creo que el trabajo de los legisladores debe de continuar tal cual. Si nosotros traemos programas de trabajo en las colonias y todo, pues a lo mejor no lo publicitaremos, ¿verdad? Pero el trabajo sigue, la gente sigue teniendo necesidades y nosotros tenemos la obligación de ver por la gente. ¿Qué se espera que se lleven temas políticos al Congreso como generalmente sucede? Bueno, es lo típico, siempre que va a haber elecciones, cualquier tema que se trate en el Congreso se hace un tema político, esa es la realidad. ¿Qué hacer para mantenerse un poco al margen de esto? Pues yo creo que no calentar los ánimos, ¿verdad? Yo creo que obrar con prudencia, eso sería lo que debemos hacer. Muy bien. Gracias.